Y hablando un poquito de arte, les tenemos una opción en la que el dibujo toma vida. Chéquenle que es el trato. Scarlett Bailey es una artista visual que llegó desde Brooklyn con nuevas ideas y proyectos en los que busca demostrar y ofrecer un toque de humor gráfico y la inmediatez. Además de ser experta en retratos, ha colaborado en distintos proyectos para empresas como DKNY, Blanco Star, Puertos de 1961 y Ralph Lauren, en los cuales ha dejado marcado su sello de distinción. En esta ocasión colaboró con Bailey's para retratar a los invitados de El México Diseña. Platícame Scarlett, ¿cómo empieza tu carrera? Pues empecé cuando era súper niña dibujando con mi abuela. Ella siempre me fascinaba la moda y la pintura y desde los cuatro años me enseñó a pintar, dibujar. Pasábamos horas creando historias, dibujando gente, haciendo su ropa y pues así empecé. Y luego fui a estudiar arte en California y en Barcelona. Pues ya estoy aquí en México siguiendo, haciendo mi arte y retratando a la gente. Platícame, ¿cuál es tu técnica? Pues yo trabajo en una manera muy rápida. Cada retrato tarda como 15 minutos y para hacerlo tan rápido hay que hablar con la gente, conocerles, a ver qué son los rasgos que, no sé, que son más importantes, que se distingan más. Y voy pintando rápido y siempre sale con una energía y algo muy chido. Ok, y platícanos, ¿cuáles son los materiales que utilizas? ¿Qué tipo de pinturas, etcétera? Trabajo, primer hago el dibujo con lápiz y luego con acrílico y lo mezclo con un poco de agua. Hay mucha gente que cree que es tinta china, pero no lo es. Acrílico y agua. ¿Tienes algún retrato que haya sido tu favorito? Platícame un poquito acerca de esto. Ay, no puedo elegir un favorito. Ok, cada año hago un proyecto de retratos y siempre me encantó dibujar a mis hermanas. Siempre, como son menores, cada año va creciendo. Es interesante ver como su energía y su estilo y sus peinados cool siempre cambian. Y eso sí me encanta. ¿Qué les pareció el trabajo de Scarlett Bailey? Pues no dejen de seguir a Bailey's para ver todas las iniciativas que tienen para nosotros. Con imágenes de Fernando Cruz, informó Cristian Torres. La verdad es que está muy interesante. 15 minutos se tarda en hacer los retratos que tienen como un toque medio caricatulesco. Pero la verdad es que verte ya en un dibujo ya es como sentirte alguien importante. Y bueno, pues hacer lo que te lo haga Scarlett. La verdad es que tiene como un valor agregado. Ella llegó a México hace poco y ha estado trabajando en conjunto con varias marcas y con varios eventos. De hecho, la presentamos dentro del Salón Acme, donde ella estuvo decorando la parte de Bimba y Lola que se presentó en Salón Acme. Entonces, bueno, ella ahí también estuvo trabajando retratos en vivo. Claro. Y pues sí, el hecho de trabajar en vivo luego le da como un plus. Es como esta gente que se dedica a hacer como caricaturas, pero bueno, ella es una artista, tiene como un toque un poquito más arriba. La cuestión aquí es que... Exacto. De hecho, tiene un proyecto en el que en un muro pone como los retratos que realiza en un día. Y ha logrado creo que como 100 en un día o un poco más. Depende también de la cantidad de gente que llega a los eventos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 Gracias.